Mi nombre es Federico Ravera, soy el coordinador de Radiofónico Sendigo, la radio digital de las Facultades Internacionales de la UCA y también soy entrevistador de Punto Convergente TV, el programa institucional de la universidad. El vínculo con la biblioteca la verdad que es muy gratificante y satisfactorio con respecto al programa que hacemos y potencia mucho nuestro programa porque las entrevistas del programa las grabamos justamente en la biblioteca de la universidad. Empezamos grabando en la biblioteca de Devoto, en momentos de pandemia, un lugar muy lindo, muy acogedor, donde cada vez que venía un invitado se maravillaba con el lugar, le mostrábamos las instalaciones y la disposición que había y la verdad que creaba este clima intimista que es lo que buscábamos. Después de salir la pandemia estamos filmando las entrevistas en la biblioteca acá en Puerto Madero, donde también es un lugar muy acogedor y lo que a mí me gusta es que está lleno de estudiantes que están practicando, están haciendo sus actividades, sus tareas, repasando sus clases y nos ven firmar las entrevistas del programa Punto Convergente TV. Ese clima creo que está muy bueno porque a la persona invitada que viene entra en confianza, se siente muy cómodo, el lugar es muy acogedor, es muy lindo y la verdad que potencia mucho la calidad del trabajo. Nos sentimos muy a gusto, estamos muy agradecidos por cómo la biblioteca nos recibe cada vez que vamos con entrevistados. Vamos por la cuarta temporada del programa y esperamos poder seguir grabando muchas temporadas más en la biblioteca de nuestra universidad.